¡Suscríbete! Pales, índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada de ayer en terreno negativo. Tal es así que el índice general cayó en 1.9%, cerrando con 11.759,67 puntos. Veamos el desempeño de los demás índices. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor censo. El cierre en monto negociado de la jornada de ayer fue de 26.624.568 nuevos soles en renta variable, estableciendo la acción más negociada de la sesión Alicorp, con total de 2.971.169 nuevos soles. Los mercados asiáticos cerraron al alza, liderados por acciones de empresas chinas, luego de que el regulador de este mercado impusiera límites a las ventas en corto plazo, con el objetivo de estabilizar el mercado. Veamos el cierre del índice Nikkei Hansen y Shanghai Composite. Por otro lado, los mercados europeos abrieron a la baja, influenciados por acciones del sector minería y energía. En Estados Unidos, los futuros de los principales índices se encuentran ligeramente a la baja, mientras los inversionistas esperan la publicación de data económica y evalúan los resultados corporativos. El mercado se encuentra en la espera de la publicación de las órdenes de fábrica para el mes de octubre, hoy a las 9 de la mañana. El consenso de analistas espera un avance de 1,8%, que estaría por encima de la caída de 1% registrada el mes anterior. Por el lado de los commodities, los metales preciosos e industriales abren la jornada de la siguiente manera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!